¿Cuál es la calidad de minerales? Cuando hablamos de calidad de minerales nos referimos básicamente a dos puntos, que son concentración y biodisponibilidad. Estos son los factores que nos van a llevar a complementar las deficiencias de las pasturas o a contrarrestar los excesos de los mismos. Con ello vamos a lograr una muy buena suplementación y una óptima respuesta animal. En el programa trataremos la importancia de la calidad de los minerales en la empresa ganadera. La calidad de un producto mineral incluye varios factores como calidad de los minerales, balance entre ellos, control de calidad en los procesos de fabricación, homogenización, respaldo en la garantía del producto, asesoría técnica, ética profesional y finalmente que todo esto se proyecte en una respuesta animal óptima desde el punto de vista fisiológico y económico. El principal responsable de la calidad de una sal mineralizada debe ser el fabricante, pues debe garantizarle al ganadero un producto adecuado para cada una de sus explotaciones. En segundo lugar está el ganadero, que debe velar como mínimo porque el fabricante cumpla siquiera con la composición garantizada de cualquier suplemento mineral. Infortunadamente en nuestro medio contamos con unos criterios de compra muy diferentes a los que deben de ser. Nos guiamos por el olor, color, sabor y hasta el precio. Nuestra invitación es a los ganaderos para que utilicemos productos minerales de muy buena calidad. En un mercado altamente competitivo, las sales mineralizadas baratas están presentes con el afán de competir con el argumento de bajo precio, ocasionando altos riesgos biológicos en los animales que las consumen porque estas son de baja digestibilidad y posiblemente contaminadas con agentes biológicos, metales pesados, entre otros. Por otro lado, el ganadero invierte menos y gana menos, es decir, la relación costo-beneficio es muy baja, llegando incluso a ser cero. Entonces, ¿qué está obteniendo el ganadero cuando compra un suplemento mineral de buena calidad? Cuando compramos un suplemento mineral de buena calidad, realmente estamos comprando mayores ganancias de peso, mayor tasa de preñez y mayor producción de leche. Nuestra invitación es a todos los ganaderos a que compremos productos que cumplan con una composición garantizada y cuenten con un registro ICA, pues esto será lo único que nos garantizará una buena respuesta productiva en cada una de nuestras ganaderías.